A todos nos encanta agradar a Dios. Es el tema conversación en el próximo programa Cadena de Vida. No se lo pierda, el próximo miércoles a las 7 de la noche con nosotros vía Skype la pastora Roxana Bota desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, un privilegio poder estar en este lugar y poder compartir con ustedes este tema tan importante que va a ser de sustento para nuestra vida como cristianos. Los esperamos a todos el próximo miércoles, 19 horas. No se lo pierda.